Mi nombre es Palma, estoy apoyando para los que no recorran los programas, por favor, los que le den su ayuda. Mi hija ha aprendido muchísimo con el programa, está preparándose para ir aquí de París. Es un programa maravilloso que ha aprendido a leer, a escribir. Ahora ya está escribiendo con 0,4 años y creo que es una manera para que ella pueda dedicar a college, que ella pueda salir adelante, hacer lo que nosotros lo queremos hacer. La realización temprana es importante y por eso lo apoyo.